En cierre edición continuamos las charlas con los precandidatos con vistas a las elecciones paso 2023 para conocer más en profundidad cómo vienen trabajando en esta campaña y también cuáles son sus propuestas de cara a estos comicios. Nos visitan Federico Larrañaga, precandidato a diputado provincial, Noraliz Collie, precandidata a concejal por Juntos Avancemos. Bueno, Fede, Noraliz, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar. Hola, Víctor, buenas tardes. Bueno, Fede, contanos cómo estás trabajando en la campaña, cómo venís charlando con los vecinos, ahora ante un desafío completamente diferente a lo que venías haciendo ya directamente con un trabajo en la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que como muchos saben, después que me fui del consejo, estoy trabajando con el diputado Oscar Martínez, el Cache Martínez, como se conoce bien acá en la campilla. O seguir hablando. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de poder acompañarlo a él en su lista de diputado, como precandidato a diputado, pero sobre todo acompañar en la lista, formar parte de esa lista y poder lograr que Oscar Martínez sea otra vez diputado provincial. Básicamente porque con el 100% millense hemos decidido ya hace dos años acompañarlo y porque nos une una agenda, primero territorial, ha sido un diputado que ha estado presente en muchos sectores de la ciudad y el departamento y eso era algo que queríamos lograr, ¿no? Que los diputados sean gente que recorra y que conozca la realidad de cada ciudad de la provincia y eso el Cache y en Villa lo ha hecho, acompañado de mi persona y también del espacio siempre y en Villense y también porque hay una agenda legislativa que nos interesa y que también la hemos discutido, hemos sido parte, que básicamente ronda en temas como cómo podemos aportar leyes que mejoren la inseguridad, por ejemplo. Así que en ese sentido nos encuentra muy contentos de poder ser parte de este proyecto a nivel provincial y bueno, esperemos que la gente nos pueda acompañar y seguir y también tener un compromiso con ellos que lo que podamos hacer a nivel provincial para que la ciudad y el departamento estén reconocidos, lo vamos a hacer. Esa es un poco la idea. Fede, ¿y cómo ves a la provincia? ¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees que se puede aportar desde la Cámara de Diputados para mejorar la situación? A ver, la provincia, yo lo he dividido en dos, en la ciudad ha tenido mucha presencia, ¿no? Yo creo que, vos lo decía también en nuestro medio de comunicación, creo que la provincia a nivel, la provincia y la nación a nivel obras importantes de magnitud, creo que a la ciudad la ha tenido presente y te puedo nombrar la autopista iluminada, te puedo nombrar como ex estudiante el inicio de la obra del profesorado, la perimetral, obras que tendrían que haber estado hace 20 años, es verdad, pero bueno, no estuvieron. Hoy están a la vista, se puede palpar. Algunas se van a terminar con otro gobierno a lo mejor o no, pero están iniciadas y creo que es fundamental. Ahora, también hay una deuda pendiente como la inseguridad, por ejemplo, que creo que es el problema de la provincia y del gobierno de Mar Perotti, que no es un tema que lo va a solucionar un gobierno solamente, creo que hay que trabajar seriamente con todas las fuerzas políticas, creo que tiene que ser una política de Estado, pero que bueno, como diputados, se puede trabajar seriamente en aportar herramientas para que después el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo las tome y las cumpla. Eso es lo que puede hacer un diputado. De hecho, el CACHI está trabajando mucho en modificaciones del Código Procesal. Muchos van a hablar y muchos van a decir cosas, pero si no toca y no cambia el Código Procesal, es imposible muchas veces darle respuesta a la ciudadanía que hoy quiere tener. Ejemplo es, estamos con media sanción de la prisión preventiva para aquellos que porten un arma. Hoy vos encontrás a un hombre, a una mujer, a las 12 de la noche en un barrio armado y no lo podés demorar más que 5 minutos. Bueno, si podemos cambiar el Código Procesal, ese tipo o esa mujer que anda con un arma a las 12 de la noche en un barrio, que no tiene buenas intenciones y anda con un arma, bueno, lo podés demorar, lo podés meter preso 2, 3, 4, 5 días para ver qué está haciendo y para que recapacite y para poder prevenir un futuro delito. Hoy no lo podés hacer porque el Código Procesal no lo permite. Entonces, creo que es un diputado, el CACHI, con el cual compartimos que hay que meterse de lleno en cambiar algunos códigos del Código Procesal Penal, que es importante. Igual que la ley del robo de cable. Hay una mafia terrible a nivel provincial. Uno ha estado en el Consejo Municipal y venían los vecinos y te dicen los robos que hay en el cementerio. Ahora uno puede ver que esos robos que había en el cementerio, el cobre, las placas, son vendidos y hay una mafia terrible a nivel provincial. Santa Fe exporta cobre y no produce cobre. Entonces, la verdad que hay que trabajar fuertemente. La ley que hace, la ley provincial hoy te puede decir, bueno, al que lo encontramos robando un metro de cable, lo puedo llevar preso. Pero al que vende, no. Entonces, lo que venimos a hacer ahora es cambiar ese Código Procesal y que aquel que vende, aquel que compra esos productos robados, también vaya, pueda ir preso. Así que se van a cuidar un poquito más. Digamos, es una alternativa que estamos dando que viene a darle un poco de herramientas mejores a la justicia y también al gobierno provincial. Y que después son los que tienen que llevarla adelante. Qué importante también esta ley que protege a las víctimas de delito, que también le da contención. Bueno, esa también fue una ley que la trabajamos durante dos años. Te digo que la trabajamos porque estuve presente con varias asociaciones de víctimas de delito. Y la verdad que no viene a quitar derechos, sino viene a equiparar derechos. Hoy la gente lo siente y muchas veces te dan la razón la gente que parece ser que el delincuente tiene más derechos que la víctima. Hoy te roban, te matan un hijo y tenés que hacer la declaración al lado del que te mató el hijo. No tenés una contención psicológica, no tenés una contención social. La verdad que esta ley que Cachi ha logrado, que ya es ley, y ya el gobernador, gracias a Dios, la puso en vigencia y la reglamentó, viene a equiparar derechos. Y tener y darle herramienta a aquellas personas que han sufrido un hecho de violencia, de un delito que el Estado fue el culpable, porque no llegó a tiempo. Entonces creo que eso también es importante. Así que bueno, creo que eso un poco nos contiene y creo que estamos muy a gusto trabajando con el diputado. Y esperemos que pueda ser otra vez reelecto para poder seguir trabajando y para poder lograr que estas leyes tengan sanción definitiva. Algunas se han logrado y otras no tienen medida de sanción y estamos peleando para que la Cámara de Senadores pueda dar sesión definitiva. Bien. Noralís, integrás la lista de precandidatos a concejales que acompaña al Intendente Jorge Berti, ¿no? Sí, en primer lugar está Nicolás Rubicini y en segundo lugar estoy yo, también como parte de 100% de Villencio. Como decía Fede, fue una discusión del grupo, fue un acuerdo, la idea es aportar, aportar para que la ciudad siga creciendo, para dar trabajo. O sea, me refiero a personas que trabajamos un montón y que queremos participar en el Consejo, en los distintos espacios que se puedan generar para aportar a la ciudad, más que nada. Sos una persona muy participativa. ¿Cómo ves a la ciudad en este momento? ¿Qué crees que le hace falta? Bueno, a ver, la ciudad está como está todo el país, ¿no? Uno, yo como decimos, soy muy participativa y estoy en muchas cosas y la verdad es que la gente no la está pasando bien y responde a una situación global, general, sobre la que ojalá uno pudiera hacer más de lo que puede, ¿no? También venimos de salir de una situación muy compleja que fue todo lo que pasó con el COVID, que justamente antes veníamos hablando, las secuelas que ha dejado en algunas personas, que hasta incluso las limitan sus actividades cotidianas, quienes han perdido a algún familiar, a algún ser querido, todo lo que se tuvo que invertir en salud, lo importante que fue, ¿no? Que se invirtiera en salud para que todos tuviéramos acceso a la prevención, los apoyos económicos que se hicieron en algunos sectores. Bueno, nosotros tuvimos a Eduardo Pelanda trabajando fuertemente en ese tiempo y bueno, hay consecuencias de todo eso. Sería lindo que, bueno, como decís vos, que le falta, ahí le faltan un montón de cosas, pero también nos encontramos con barrios renovados. Por ejemplo, ayer nos hablaban de Barrio San José, con el pavimento, una plaza linda, Luz Uriaga también. O sea, se ha invertido no solo en el centro, digamos, también en los barrios y eso es importantísimo y nos parece súper importante. ¿Qué opinas de la relación que existe actualmente entre el Ejecutivo y el Consejo? En más de una oportunidad el Intendente expresó que necesitaba más apoyo en el Consejo, que se sentía un poco solo. ¿Cómo ves esa realidad? Bueno, a eso vamos. Creo que el Consejo le tiene que dar una garantía de gobernabilidad, de ejecución, acelerar un poco la toma de decisiones. Sé que hay muchos temas, pero darle más dinamismo, más rapidez a decisiones que por ahí se demoran mucho. Por ejemplo, una pavada a lo mejor, el aumento de los fondos fijos para las áreas, con la inflación que hay, los fondos fijos, la disponibilidad queda muy chiquita, nosotros necesitamos para lo operativo, para lo cotidiano, esas cosas tienen que salir más rápido. Tiene que haber a lo mejor más diálogo, ¿por qué no? Y creo que también tiene que haber menos oposición, claramente. Sí, sí. En hora, digo en hora, Carina, es el nombre más largo. Nos conocemos hace mucho. Nora, ¿cómo están desarrollando la campaña? ¿Están recorriendo barrios, charlando con vecinos? Sí, hay varias actividades que se han hecho. Una muy linda fue el otro día en el circo, donde se llevó, bueno, justamente yo estoy en el área de acción social, así que lo viví plenamente. Se llevaron 400 chicos de los merenderos y de los comedores municipales a ver el circo. Fue una experiencia espectacular. Ver la cara de los chicos, no sabían lo que era un circo. La empresa que lo llevó aportó eso y eso es bueno, se gestionó para que no sea un gran débito y que realmente sea algo muy lindo. Estamos tratando de hacer eso, ¿no? de seguir trabajando a pesar de la campaña. Tenemos un doble esfuerzo, si se quiere. Lo veo con Jorge Berti, con Nicolás, con todos los de la lista, pero Marín, que seguimos todos trabajando fuertemente en nuestras áreas y aparte, tratar de llevar adelante la campaña, acompañar, escuchar, ver qué es lo que falta, como decís vos, llegar a todos lados y, bueno, recepcionar para después poder reproducir y multiplicar. Bien, Fede, ¿estás recorriendo localidades? ¿Estás viajando junto con Cachi Martínez? ¿Están trabajando cada uno por su lado? No, la verdad que lo acompaño bastante, sobre todo lo que es el departamento y Rosario y la zona sur de la provincia de Santa Fe, ¿no? Después ya hacia el norte tiene otro equipo de trabajo. Pero, bueno, la zona sur era por ahí la más complicada, ¿no? Con el tema de la inseguridad y por eso uno está empapado y sobre todo hace mucho foco en ese tema, ¿no? Ni hablar Rosario, Villagonal Galvez y, bueno, nosotros también tenemos que mostrar esa preocupación que siempre le hemos hecho acá en el Consejo, ¿no? Cuando siempre le pedíamos a los diputados o al gobernador o al presidente que siempre las ciudades aledañas a Rosario son perjudicadas cuando muchas veces se pone mucho foco en Rosario, ¿no? Vienes en la almería a Rosario, vienen los medios de comunicación a Rosario. La delincuencia muta, la delincuencia se traslada y ciudades como la nuestra son a veces un foco de atracción para los delincuentes donde tenemos que tener entonces los recursos necesarios para poder prevenirlo. Así que, no, acompañando en ese tema, también con el tema de actualizar el monto de Vicente de Santa Fe, es un proyecto que en cada ciudad que vamos, cada pueblito que vamos, la gente nos pide que se pueda actualizar ese programa que está bien usado, que estuvo bueno, pero que hoy el monto quedó casi insignificativo, ¿no? Y, bueno, poder actualizarlo y poder también trabajarlo que sea una ley provincial para que no dependa de un gobierno de turno, ¿no? Que sea una ley que pueda seguir en el tiempo porque vino a traer mucha ventaja también. Primero al ciudadano común y después también a la provincia porque hizo ese programa que muchos comercios chiquitos se puedan blanquear, que puedan aportar a la provincia, que puedan aportar al municipio. Bueno, ¿cómo no poder actualizar ese monto de este programa que está bueno y que la gente lo valora? Así que la verdad que muy contento y, como te dije recién, acompañándolo más que nada en la zona sur de la provincia de Santa Fe que es donde nosotros nos toca participar. Bien. ¿Qué mensaje le quieren dejar a los televidentes que están escuchándolos atentamente y analizando a quiénes van a apoyar en las elecciones? No, yo en mi caso, sobre todo, bancar a Cachi, porque sé que, a Cachi Martínez, porque sé que trabajó, trabajó seriamente, para darle respuestas concretas a los santafesinos. Y trabajando temas, como te dije recién, modificando el Código Procesal Penal, que es algo que hay que hacerlo, que está en discusión, que está en muchos conflictos, que te pueden tildar hasta de facho o de derecha, pero que si no modificamos el Código Procesal, muchos jueces van a seguir actuando como siguen actuando. Por un lado eso, y por eso creo que hay que trabajar y que tiene que seguir siendo diputado provincial, por eso le pido también a los ciudadanos que lo puedan acompañar, también bancando a Nora, porque Nora es una compañera que decidimos que fuese parte de una lista de concejal y que creemos que a nivel provincial y a nivel nacional tienen que seguir trabajando la misma gente que estaba. Yo creo que la provincia y nación dieron muestra suficiente en Villa de que la tuvieron presente. Obviamente que hay mucho por mejorar, tanto a nivel provincial como a nivel local. Eso no quepa ninguna duda y no somos ciegos ni estamos cambiando el discurso. Hay que mejorar muchas cosas, pero si nos ponemos a ver en gestiones y en desarrollo de la ciudad, creo que en Villa han venido obras históricas que hace 20 años tenían que haber venido y no vinieron. Y hoy están a la vista algunas y otras ya pronto a concretarse. Entonces creo que eso hay que valorarlo. Después, puerta para adentro y la discusión hace falta muchas cosas que cambien a nivel local. Pero bueno, creemos que lo que se ha hecho se ha hecho bien. Así que creemos que Nora tiene que estar acompañando esa lista y que ojalá la gente la pueda votar para que pueda aconsejar porque tiene mucho para aportar. Bien. Nora. Bueno, no, la gente va a darle un gran cariño como siempre. Donde voy me siento más que bien recibida y acompañada y eso para mí tiene mucho valor. El acompañamiento del grupo 100% ni hablar. Y bueno, hoy ocupando un lugar donde en realidad me gustaría mucho llegar al Consejo. Sabemos que tenemos que superar un aspaso, que tenemos que tener un buen caudal de votos. Esperamos tenerlos. Creo que la ciudad ha crecido y que todo lo que sea fe del aporte de la nación de la provincia también tiene que ver con una gestión. O sea, no vienen solas las cosas. y me parece que la gestión ha sido bastante importante, bastante fuerte. Quedan un montón de cosas que van a quedar en Villa y que son para todos. La idea es generar políticas a futuro y me parece que esto es muy importante, es muy valedero y es algo que la gente debería reconocer realmente. Así que bueno, eso es lo único que puedo decir. Muy bien. Bueno, Fede, Lora, muchísimas gracias por visitarnos por estos minutos que nos brindan. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más el cierre de edición, hacemos una pausa, cuando regresemos vamos a tener otra visita para llevarles más información.